Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos en Beach Boogie Rising y... Ya pasó más o menos un mes, dos meses, no me acuerdo cuánto, desde que dije que ya no iba a subir más BB... BB... Más Beach Boogie Rising y pues bueno, tal parece que bueno, me metí a dar un poquito de ganas de jugar, así que bueno, vamos a jugar unas cuantas partidas y bueno, dependiendo del apoyo que tenga este video voy a seguir subiendo más Beach Boogie Rising o puede que de plano ahora sí deje este juego por completo quiero que este video llegue a 100 likes mínimo, si lleva 100 likes mínimo voy a seguir subiendo la serie y si no pues, bueno, ahí llegó ahí llegó a ver, la gente no me acuerdo cómo se juega esta cosa, así que me van a reventar la vida tengo sin jugar a esto pues desde el último video que hice de este grandioso juego y espectacular a ver, lo deje de jugar porque de plano es que últimamente me estaba estresando bastante, ay, voltemos a ese vato, me estaba estresando bastante jugando esta cosa, uh, gravedad lunar vámonos, vámonos que no vamos ah, no la apreté ahora sí, aprieto ¿por qué el de adelante no la hizo? ah, sí, ya la hizo, ya la hizo amo que nos amos bueno, vamos a primer lugar de momento eso está interesante, vamos a lanzar estas dos cosas que no me interesa tener ay, serás genio genio, ¿verdad? genio con toda la palabra de genio un tornadito esa cosa, no seas, no, 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 no no quiero esa cosa, no quiero no quiero recibir el misil, no quiero recibir el misil típico, dejar que me adelanten solamente por no querer recibir un misalaco toma, a tu casa chaval a tu casa chaval a ver, la verdad es que ya me está super, ya me está, bueno, ya no me está estresando tanto como antes yo ahora, ah, me robó esa me la robó ah, este men se amamó se me amó este vato, si no arrasa si no arrasa ay, destrucción planetaria o algo así, lo llamo yo la gola de fuego toma, a tu casa ay, no la tiene a la madre, ese es tu lugar y toma chaval reventado que estás aplicamos esto un poquito esta sale volando perfecto, aquí adelantamos a unos cuantos quítese me uy, espérate, espérate, espérate espérate morro espérate morro espérate morro arre, aplicamos el turbo adelantamos en último minuto no, no, no seas mamón ahí está, perfecto alcanzamos a llegar antes a la meta antes de que chocáramos con aquella cosa en serio, me llega a chocar esa cosa y otra vez me vuelve a encabronar como antes porque ya oye, me hubiera quedado como a 10 centímetros de la meta y es que eso eso no está eso no está chido sigo grabando la verdad es que ahorita me voy muy brusco el teléfono y me da miedo ah, por cierto estamos en domingo épico chavos a huevo 4 videos al día este, en serio hacía tanto tiempo que no era un domingo épico pero bastante la verdad bastante, bastante, bastante a ver, pruebas pero objetivos ¿qué tenemos que hacer? puntaje no vi las instrucciones así que seguramente van a reventar ¿qué tengo que hacer? ah, destruí las pruebas ¿verdad? ah, no me gusta este modo de juego no soy tan malo a tu casa chaval hombre mira el toro todo bien emputado todo bien emputado el toro ah, ya no traía la de esta de toro pues bueno tengo 30 segundos en adelante odio estas pruebas las odio en la neta yo soy más de jugar a carreras y eso mira, yo con una estrella me doy más que servido si no consigo ni eso ni modo en serio ni una estrella voy a conseguir que lamentable ahí está una estrella ya está yo soy feliz con una estrella odio estas pruebas así que me da realmente lo mismo sacar una estrella sacar 15 estrellas ya está una vez lo hacemos nos vamos a la misión número 10 premio 400 objetivo primer lugar uno gracias y vámonos ok, son dos vueltas nos posicionamos en último lugar como siempre ¿verdad? agarramos este podercito que está por acá y ok, nitro 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 me gusta el nitro uy, despasamos ese vato salimos vámonos ahí, chocamos con la palma a ver, vamos a pasarnos con el agua tiramos el nitro y bueno llevamos una ventaja considerable le metemos un guamazo al águila perfecto a ver, me gusta tener mucho el escudo cuando voy en primer lugar la verdad así que no lo voy a cambiar ni más compa tengo un escudo guapo en serio me encanta tener el escudo cuando estoy en primer lugar ah bueno ahí le cometí un fallito y no agarré el poder pero bueno yo creo que si llego a este y me dan un escudo que me den un escudo guapo oh que bueno el juego me quiere quítate quítate estorbo a ver en esa rampa aquí perdí mucha velocidad pero bueno no importa porque tengo un escudo todo guapo espero no haberlo activado mucho antes ahí está perfecto activamos el turbo no no te vayas de paso 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 bueno lleva una ventaja bastante considerable así que qué bueno y arre chavala arre ahí está dos meses sin jugar este juego y volvemos a tope volvemos a tope yo creo que como choca el misil contra mí el misil pues que no chico ok pues bueno entonces vamos a la número 11 y bueno de momento este mapa no me gusta este mapa no me gusta recuerdo este mapa que me hizo enojar tanto el último video que subí pero bueno ya me estoy tranquilizando un poquito uno dos presionamos dos veces y no saltamos verdad bueno ni modo bueno mínimo a ver el mercado satisfecho con no llegar en último lugar hola qué masacres se aventaron ahí chavos qué masacres se aventaron ahí quítate pingüino que no es que te voy a atropellar y no te quiero atropellar porque me gustan los pingüinos mira estos pingüinos todos locos vamos agarramos esto y un escudito vale me gusta un escudo me gusta el escudo ay 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 espérate espérate el freno el freno el freno el freno por aquí está un atajo ¿verdad? ah reira si me acuerdo de los atajos si me acuerdo de los atajos GG papu simplemente no vayas a chocar no cometas ningún ningún error por favorcito vato y tú todo tranquilo fresquito nadie viene ni cerca de ti ni cerca de ti así que no te preocupes no cometas ningún fallo es más mete freno en las vueltas y todo y todo guapo mira viene un vato bien enfierrado por mí a ver metemos el freno todo tranquilo aquí vamos el escudo el otro escudito no 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 uy me llevo a salir en ese límite y me hubiera reído me hubiera reído bastante pero bueno ya está nos llevamos al primer lugar otra vez oye tres primeros lugares oyes como que me como ir allá me volvió a motivar eliminación vale no me gusta jugar mucho las eliminaciones porque normalmente yo cuando juego casi siempre me suelo recuperar al final pero bueno vamos a hacer el intento por no quedar en sexto en último lugar nunca espero no quedar empezamos bien empezamos bien sexto lugar ¿verdad? no 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 que pasó que pasó vamos vamos ay yo así no me llevo mira uh mareo vámonos a todos hay que ser desgraciado para tener esa suerte hay que ser desgraciado para tener esa suerte justo el único lugar donde puedo tomar ventaja me quedo atorado con otros vatos todos mecos mira que el vato lleva un toro lleva el toro pinto mira vámonos este vato chocó GG papu GG primer lugar arre dejamos un aceitico por aquí oh mira este vato ¿qué se siente? ¿qué sientes vato? ¿qué sientes? a ver siempre me queda el plan B porque tengo el poder del turno ¿qué sientes vato? pues esto se decide entre este vato y yo me lo voy a tomar con calma de momento no seas mamón no hombre güey nada te pasaste de vez no manches se pasó de lanza ¿por qué se queda atorado en ese pinche poste mamón? güey esta era mi nada ya la había ya la había ganado pinche bola de mamones la voy a tener que jugar dos veces porque ya la había ganado y aquí simplemente no presiono porque es una línea recta y GG y GG pero neta se pasaron se pasaron de lanza no te voy a ir se pasó no te voy a ir se pasó uy que no no seas mamón se mamaron se pasaron de verga y ya me desmonetizaron el video solo por eso la chica pues bueno hasta aquí voy a dejar este video si no les haya gustado si no les gustan que me pueden dar like suscribirse comentar y nos vemos en el último video y si me meten en un strike por esa última palabra pues me va a valer así que bueno chavos nos vemos en el próximo video adiós adiós